Llega una nueva forma de compartir tu vida en Instagram. Los Reels es una herramienta que te permitirá subir videos cortos de 15 segundos y adornarlos con texto, música y efectos. No es la primera vez que esta plataforma intenta incursionar en los videos cortos y ahora con esta nueva herramienta que te permite ser mucho más creativo y dinámico, también podrás ser un método por el cual los negocios y proyectos impulsarán su imagen, productos y servicios. ¿Cómo utilizar esta nueva herramienta? Primero que nada debes actualizar tu aplicación a la versión más reciente. Dirígete a tu tienda de aplicaciones preferida. Una vez actualizada, en tu inicio desliza hacia la derecha. En la parte de abajo tendrás tres opciones que son Vivo, Historia y Reels. De lado izquierdo de tu pantalla tendrás cuatro opciones. Audio para agregar música. Velocidad para regular la rapidez o lentitud de tu video. Efectos para darle un toque divertido e interesante a tu video. Y temporizador, que te permite colocar tu dispositivo en algún soporte y comienza una cuenta regresiva para empezar a grabar. Finalmente lo único que queda es crear Reels divertidos e ingeniosos. El límite es tu imaginación. Puedes compartir tus Reels como una historia o en tu feed para llegar a todos tus seguidores. Si te gustó este video no olvides darle like y seguir a glu.mx en todas sus redes sociales. Nos vemos en la próxima.